El universo de las manualidades y sus misterios, las historias que hay detrás y todo aquello que le da vida a estas fantásticas exposiciones, por hoy les doy la más cordial bienvenida a este especial de Navidad. Vamos a platicar con cada uno de los miembros que dan vida a los cuatro eventos durante todo el año y que son los responsables de llevar alegría, sonrisas y sobre todo una gran exposición para todos ustedes. Me gustaría que nos compartas muy, ¿cuál es tu vínculo con las manualidades? Mi vínculo con las manualidades, pues la verdad es que antes de yo entrar aquí, pues no sabía hacer nada de manualidades. Mi historia empieza con la nueva imagen de manualidades, con el eslogan de con el corazón en las manos, yo empiezo con eso. ¿Cómo se da este cambio, Elena? Pues el cambio de la imagen surgió en un desayuno en la expo que hacemos en Guadalajara, en donde Wendy, que es la dueña de Travex, no decía que no estaba como muy contenta con la nueva imagen que le habían propuesto para 2018 y yo dije, ah, pues hagamos algo diferente. Y entonces tengo unos muy buenos amigos que son publicistas, que son diseñadores y les platiqué la idea, les encantó y ellos empezaron a construir todo este tema, ¿no? Fueron a la expo, estuvieron ahí comprando cosas, o sea, se empaparon también mucho de todo el tema que es la expo, platicaron con los expositores también, hicieron una super investigación en todas las expos del mundo, que son de manualidades, las que se hacen aquí en México, de todas las técnicas y llegamos a la conclusión de que todas las manualidades llevan una parte de corazón y de sentimiento, y por eso surge la idea de poner el corazón en las manos. Nosotros queremos promover por medio de la imagen que las manualidades se hacen con el corazón en las manos, entonces el corazón lo tienes que poner, y no, no, no son las manualidades, en todo, en tu vida, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, para todo tienes que tener el corazón. ¿Qué te apasiona de trabajar aquí? Me apasionan muchas cosas, y para mí la expo representa un reto cada día, es un reto de crecimiento personal, es un reto para compartir, para vivir, para apasionarte, yo me dedico a las ventas de stands, lo cual es muy enriquecedor porque conoces de fondo, pareciera que muy como por encima tratas a los clientes, pero en realidad no, porque mucho del trato que ellos te dan y que tú das, te hace como irlos conociendo cada día, ¿no? y reconocer en ti cosas que el otro tiene también, y poder generar esa empatía que te permite vender y ofrecer un servicio que los va a hacer crecer, que va a hacer crecer sus negocios, que de nuestro trabajo y el de ellos depende muchas familias. ¿Para ti qué son las manualidades? Bueno, es el arte de crear sueños, porque hay otros sueños, es la verdad el arte de crear sueños. Todo lo creas. Todo lo creas. Me gusta esta definición, vamos a llevarla a una sola palabra, a ver en una, ¿qué son las manualidades? En una palabra resumida. Creatividad. Oigan amigos, pues déjenme decirles que es un gusto porque tengo muchos años de conocer a Ceci y es una persona fascinante, admirable y que tiene el corazón puesto en las manualidades. Ha presentado diferentes proyectos año con año, los cuales vemos en piso de exposición también, compártenos por favor un poco de estas dinámicas. Sí, son varias cosas. Alguno fue, hicimos un como rompecabezas gigante, en el que me fui a Jamaica, tomé unas fotos de las flores, de un puesto de flores y lo dividimos en cuadritos, como de 40 centímetros y a cada expositor se le dio un pedazo de ese como rompecabezas y lo hacían con su propia técnica, el que tenía estándar, el que tejió, el que pintaba, el que tenía vitro mosaico, entonces cada uno llegaba y ponía su pedazo de rompecabezas, por decirlo así y pues fue como muy padre porque ibas viendo con diferentes técnicas pero si la figura iba quedando pues como estaba la foto. Sí, mezclando técnicas, materiales, bueno una experiencia muy muy interesante. Pero ¿sabes cuál no se me olvida? El de las sillas. Híjole, las sillas nos las llevamos de tour por todas las demás expos, qué bárbaro. Ese fue el primero que hice. El primero, con unas sillas de madera que hacen lisas ¿en dónde? Las compramos en Tláhuac. En Tláhuac. Y pues se les dio a los expositores que estaban interesados en participar en el proyecto una silla para que la decoraran con su técnica otra vez. Y entonces pues también la de Omega le puso borrado y otros le pintaron. La de Consuelo Florester que era de los Beatles, ¿te acuerdas de los Beatles ahí? Ese estuvo fantástico. Unas interesantísimas. Una que vistieron como de muñeca también. También. Esa creo que la hicieron unas personas de Brasil. De Brasil, sí. Esa de Brasil. Entonces vinieron los de la mega artesanal de Brasil. Hicieron esa, había, bueno me acuerdo que me emocioné y me subí y hice una en negro con fotos de cine, de películas. Ah, sí, sí, sí. También. Sí, había una de Mickey, creo. De Mickey, una de Mickey, sí. De Navienpaques. De Navienpaques con el chorcito. Le pusieron las orejas. Para ustedes queridos amigos que nos siguen en todas las transmisiones de Facebook, pues Pamela es quien se encarga de dar vida y de llevarnos a recorrer la exposición mostrándonos lo mejor y llenando de magia y energía todo el espacio. Y no solo eso, Alfredo, hoy también he estado detrás de las cámaras. Sí. Y siempre estamos detrás de las cámaras para hacer los tutoriales, las entrevistas y todo lo que ustedes ven en esta página. ¿Qué tiene 2019 Pamela? El 2019 tiene muchas, muchas, muchas sorpresas. Tiene nuevos expositores, tiene nuevas ideas, ideas súper novedosas que hemos estado trabajando, que creemos que les van a gustar muchísimo. Viene mucho tejido, que sabemos que les gusta el tejido. Tiene técnicas diferentes que igual no podemos encontrar en la expo, pero está padre porque es algo que podemos hacer desde nuestras casas, entonces yo les pido, si estén pendientes a la página, que chequen las cosas que van a necesitar y que hagan las cosas, porque recuerden que también si quieren ganar pases, por ahí de repente hay dinámicas relacionadas con los tutoriales que hacemos. Así que amigos, pues ha sido un placer estar con ustedes, yo soy Alfredo Cordero, estoy con Pamela Cobra y desde aquí nos despedimos en este especial navideño. Así es, nos despedimos, les dejamos los mejores deseos en este fin de año, compartan mucho tiempo de este que tenemos libre en estas fechas con su familia, denles todo el amor que puedan y recuerden que en estas épocas donde la tecnología nos ha invadido y se ha apoderado en estas ansiedades, un regalito hecho por ustedes, siempre va a ser bien recibido. Hecho con las manos, hecho con el corazón. ¡Hasta luego! Bye, felices fiestas.